miren faltan veinticinco días para las elecciones municipales en la república dominicana es decir que prácticamente estamos en la recta final de este proceso porque ya dentro de 22 días debe cerrarse la campaña electoral no debe haber a partir de ese día del día 14 no debe haber publicidad en medios no debe haber actividades debe haber un cese total de el proselitismo y de la campaña electoral en sentido general para que los votantes puedan tener por lo menos unas 48 horas de tranquilidad antes de ir a participar de ese importante proceso municipal pero además de esa manera y en esos días la junta central electoral y debe concentrarse en el trabajo que tiene que hacer del montaje de los comicios pero los partidos los partidos aprovechan esos días para el trabajo electoral para el tema de los delegados para el tema de la movilidad el día de las elecciones de las personas que tienen que movilizar para votar en los diferentes centros de votación del país en este caso de cada uno de los municipios y de los municipios y de los distritos municipales de toda la república dominicana o sea que el día el día 14 cesa la campaña electoral y dos días después será el proceso electoral municipal repito para el cual solamente faltan 25 días y la junta central electoral como hemos estado comentando a través de todas estas semanas ha ido avanzando en el proceso de montaje de este importante proceso un proceso muy especial porque es la primera vez que se va a realizar un proceso electoral municipal separado del congresual y separado del presidencial anteriormente las elecciones estaban divididas en congresuales y municipales y en las presidenciales hoy en día las presidenciales se van a celebrar con las congresuales pero las municipales que son el próximo 16 de febrero se van a celebrar solas en esa fecha además de que vamos a tener una dualidad en cuanto al método de votación vamos a tener dos métodos en un mismo proceso vamos a tener el método automatizado y vamos a tener el método manual el método tradicional en la mayoría o no la mayoría en la mayoría de de los colegios y de los colegios electorales se va a aplicar el voto automatizado que va a impactar a unos 17 municipios y el distrito nacional es decir 18 demarcaciones colegios electorales además de los 54 distritos municipales que le corresponde a cada uno de esos municipios va a estar ahí el 60 por ciento de los colegios electorales en el voto automatizado ahora en el otro lado lo que tiene que ver con el método manual normal tradicional como se ha celebrado la mayoría de las veces que usted toma una boleta de papel y en esa boleta de papel usted toma un crayón y marca el candidato de su preferencia o la candidata de su preferencia eso va a impactar al 40 por ciento de los colegios electorales es decir a 140 municipios de todo el país conjuntamente con sus distritos municipales eso va a ocurrir el próximo 16 de febrero y por eso este proceso es tan especial por eso que acabo de señalar primero elecciones municipales separadas de todas las demás y segundo la utilización de dos métodos de votación para realizar ese proceso un proceso bastante complejo porque también es la primera vez que se escogen los regidores por voto preferencial usted tendrá la oportunidad de votar directamente por el regidor de su preferencia claro si así usted lo decide porque si usted quiere votar solamente por el alcalde y no votar de manera directa por ningún regidor usted se queda con ese voto del alcalde y de cualquier manera de todas maneras eso ese voto del alcalde va a servir va a servir para la asignación de escaños en el consejo de regidores dependiendo de la cantidad de votos que obtenga el alcalde bueno también de esa misma manera va a obtener una cantidad determinada de miembros del consejo de regidores o de regidores que es como se le llama entonces es una elección muy particular la que vamos a tener ahora este próximo 16 de febrero que ha tenido algunos obstáculos algunos inconvenientes que no han surgido no han surgido en el montaje por parte de la junta central electoral sino por factores externos factores externos a lo que es el trabajo a lo que ha sido el montaje que ha desarrollado la junta central electoral durante todo este tiempo y me refiero a las decisiones de los tribunales las decisiones del tribunal superior electoral y más recientemente a la decisión del tribunal superior administrativo las del superior electoral porque bueno porque muchas personas que la junta central electoral les había rechazado la inscripción como candidatos para este proceso municipal por haberlo hecho fuera de plazo por no haber cumplido con los requerimientos establecidos en la ley y en el plazo correspondiente bueno la junta los los había rechazado pero ellos elevaron recursos ante el tribunal superior electoral y este tribunal ordenó la inscripción de estos candidatos así que también por otras situaciones por otras circunstancias que se presentaron también esos candidatos que se vieron impedidos de inscribirse acudieron al tribunal superior electoral y ese tribunal les dio ganancia de causa por lo cual también la junta tuvo que aceptar tuvo que admitir la inscripción de esos candidatos luego de que pasara el plazo y la prórroga que se había dado para eso pero bueno la junta a pesar de todo eso ha podido continuar de manera ininterrumpida con ese proceso de organización con ese proceso de montaje de las elecciones municipales pero también está el tema del tribunal superior administrativo ustedes saben que el pasado fin de semana el tribunal superior administrativo emitió una sentencia ante una demanda del partido revolucionario dominicano ante un recurso del partido revolucionario dominicano de que le correspondía a esa organización ocupar la casilla número tres de la boleta electoral y bueno el tribunal conoció esto y luego tomó una decisión que finalmente fue notificada a la junta central electoral el pasado lunes en la tarde el pasado lunes se notificó a la junta central electoral y la junta adoptó esa sentencia y emitió entonces una resolución en la cual daba el nuevo orden que va a tener la boleta electoral para las elecciones municipales del próximo 16 de febrero y del próximo 17 de mayo tomando en cuenta los votos recibidos por cada partido en las elecciones del año 2016 pero en el nivel presidencial recuerden que anteriormente el criterio que primaba precisamente por una resolución de la actual junta central electoral la resolución 34 2019 esa resolución había establecido que iba a ser por la sumatoria de los votos en los tres niveles que se asignaría en la casilla dentro de la boleta electoral una resolución contraria a una anterior que se produjo con la otra junta central electoral cuando la presidía Roberto Rosario Márquez y que fue previa esa resolución al proceso electoral del año 2016 que establecía que el nivel que se iba a tomar en cuenta para el número de la casilla de la en la boleta era el nivel presidencial entonces al partido revolucionario dominicano elevar este recurso ante el tribunal superior administrativo y este fallar de forma favorable a esta organización política lógicamente que hay una recomposición en la boleta electoral para utilizarse en los próximos comicios que no es simplemente no es simplemente mover al 3 al PRD y al 4 al PRCC no es simplemente esto porque los demás partidos que también habían sido colocados en la casilla que se encontraban de acuerdo al criterio anterior al criterio que decía que se sumaban los votos de los tres niveles eso también cambió a partir de esa sentencia y a partir de la emisión de la resolución de la junta central electoral con respecto a este tema es decir que el partido de la liberación dominicana y el PRM son los únicos prácticamente que no serían afectados porque el PLD continúa en la casilla 1 el PRM continúa en la casilla 2 se produce un cambio en la casilla 3 donde ahora la pasa a ocupar el partido revolucionario dominicano en la casilla 4 ahora la ocupa el partido reformista social cristiano y así por el estilo todos van acomodándose de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en el nivel presidencial en el año 2016 hubo prácticamente una reconfiguración generalizada de la boleta prácticamente 20 movimientos se dan porque esto no solo afecta al PRD y al partido reformista eso afecta a la mayoría de los partidos es lo que acabo de decir Rosendo que no solamente se trata de algo que va a afectar al partido reformista y al partido revolucionario dominicano sino que es una decisión que va a afectar a los demás partidos porque fueron también colocados en la boleta de acuerdo a un criterio diferente entonces ese criterio ha variado al variar ese criterio con esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo todos todos van a empezar desde la tercera posición en adelante de la tercera posición adelante porque la otra no va a ser la 1 y la 2 no son afectadas van a empezar a moverse por ejemplo para hacerlo ya de manera más específica y más precisa el PLD en la 1 en la 2 el PRM en la 3 el PRD en la 4 el partido reformista en la 5 alianza país en la 6 partido humanista dominicano en la 7 el partido movimiento democrático alternativo moda en la 8 el bloque institucional social demócrata en la 9 el partido cívico renovador en la 10 el partido dominicano por el cambio en la 11 el frente amplio en la 12 partido unión demócrata cristiana en el 13 partido quisqueyano demócrata cristiano en el 14 el partido liberal reformista en el 15 el partido fuerza del pueblo el 16 fuerza nacional progresista 17 alianza por la democracia la apd en el 18 el partido verde dominicano en la 19 el partido popular cristiano en la 20 el partido de acción liberal es el pal en el 21 el partido revolucionario social demócrata prsd en el 22 el partido demócrata popular en el 23 partido demócrata institucional 24 partido revolucionario independiente pri 25 partido de la unidad nacional pun 26 partido nacional de voluntad ciudadana pnbc y en el 27 ya como un partido nuevo que acaba de que esta va a ser su primera participación en un proceso electoral en el 27 estará el partido país posible porque es el de más reciente reconocimiento de los partidos políticos de nuestro país que pasa ahora la junta central electoral va a empezar en el día de hoy a imprimir las boletas ya va a empezar ese proceso de impresión de las boletas que debe terminar de acuerdo a lo que ha señalado el director de elecciones el doctor mario núñez en unos 12 días si estamos hablando de 12 días a partir del día de hoy 22 de enero eso significa que el día 3 de febrero debe haber concluido o tiene que concluir ese proceso de impresión de boletas del día 3 al día 16 de febrero solamente quedarían 13 días para realizar todo el trabajo de embalaje todo el trabajo de enviar los materiales de enviar las boletas de enviar todo lo que se va a utilizar en ese proceso electoral del día 16 a cada uno de los municipios y de los distritos municipales de todo el país es decir que es un trabajo bastante fuerte es un trabajo bastante arduo el que él espera a la junta central electoral dentro de los próximos días pero tenemos la confianza tenemos la tranquilidad de que ese organismo encargado de montar las elecciones en nuestro país podrá salir airoso a pesar de el poco tiempo que le queda para la realización de este importante proceso ¡Llévatelo a cundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!